¿Cómo está? Regresan las informaciones a Telesur. En la mañana de este sábado, ciudadanos venezolanos y colombianos fueron agredidos durante una operación de falso positivo en el punto fronterizo que marca el Puente Internacional Simón Bolívar. Dos tanquetas robadas a la Guardia Nacional Bolivariana impactaron contra personas que se encontraban en la valla fronteriza. Testigos revelaron que dos opositores amnistiados en el contexto de diálogos de paz, me refiero a José Manuel Olivares y Vilca Fernández, recibieron a los dos individuos vestidos con uniformes de la Fuerza de Seguridad Venezolana del lado colombiano de la frontera. La acción fue denunciada por el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, como una de las acciones de falsa bandera preparada para este sábado 23 de febrero. Aseguró, digo, que las Fuerzas Armadas están listas para operar ante cualquier acción dirigida desde el extranjero. Tenemos imágenes que constatan la identidad de los dos opositores secuestrados, que secuestraron, corrijo, las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana para romper el bloqueo fronterizo. Vamos a ver. En el vídeo se muestra exactamente el momento en que los dos opositores, José Manuel Olivares y Vilca Fernández, reciben a los militares desertores que condujeron las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana en el intento de romper el bloqueo fronterizo. Inmediatamente después, las imágenes muestran cómo los mencionados sujetos son protegidos por la policía colombiana. Ambos personajes, opositores declarados, me refiero al primero diputado de la Asamblea Nacional, prófugo de la justicia venezolana, por haber sido autor intelectual de otros crímenes de violencia. Por su parte, Vilca Fernández fue detenido por estar relacionado con las guarimbas de 2014-2015. El protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, precisó que fueron terroristas de la oposición quienes protagonizaron la situación irregular en la zona fronteriza con Colombia. Del lado de Colombia, a la fuerza, y violando la orden del presidente Nicolás Maduro del cierre de fronteras en función de la prevención del orden público, de la prevención de cualquier agresión, un grupo de apátridas, de traidores a la patria, han comenzado a lanzar las vallas que separan la policía migratoria de Venezuela de la policía migratoria de Colombia. Lamentablemente, dos traidores manejando dos BN4 de la Policía Nacional Bolivariana trataron de atropellar al remanente Pinto y al general Noroño, jefe de la SODI, quien estaba allí en el puente internacional. Hasta este momento se llevaron por delante y está herida una policía nacional bolivariana y una periodista chilena. Denunciamos ante el mundo, denunciamos ante el mundo lo que veníamos diciendo todos estos días. El traidor a la patria, Guaidó, quiere sangre. Está sediento de sangre porque fue la orden que le dio Donald Trump. Pero aquí está la fuerza armada nacional bolivariana, firme con la constitución, firme con el presidente. Y aquí está el pueblo. Hoy no será un día de los traidores. Hoy no será un día de los cobardes. Así que eso de hoy, ¿qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana estaba atacando a Colombia. Ese era el falso opositivo. Eso fue lo que Trump le había pedido a la patria de Guaidó, a los apatrios opositores. Pero el falso opositivo le falló. Y hoy sigue reinando la paz. Y aquí estamos rodilla en tierra con la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, nuestra fuerza armada nacional bolivariana ya tiene un mes en esto. No es una cosa de un día. El deber de la fuerza armada, como lo ha cumplido, y hay que felicitar la lealtad de la fuerza armada, es esa. La custodia de los puestos fronterizos, de la frontera, la garantía de la paz. Y ellos están haciendo su tarea, como normalmente siempre la han venido haciendo a lo largo de la historia. Pero aquí además de la fuerza armada, ahora está el pueblo. El pueblo bolivariano, los hombres, la mujer y hasta niños han venido aquí con alegría, llenos de amor, llenos de esperanza. Del lado ya el odio, del lado acá el amor, del lado ya la violencia, del lado acá la paz. Seguramente hoy será un día de tensiones, generado por el gobierno de Colombia. Hay que denunciarlo. Generado por el gobierno de Iván Duque, que está en una conspiración para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto, con hoja patria. Ahí están las cámaras. José Manuel Olivares. José Manuel Olivares. Y Vilca Fernández. Y Vilca Fernández están del lado allá en esa provocación a nuestra fuerza armada. Actualizamos información con Madelén García. Se encuentra justamente en la frontera colombo-venezolana. ¿Cómo estás, Madelén? Cuéntanos. Hola, Rey. Pues se mantiene el cordón de la Policía Nacional Bolivariana en mitad del puente. Los que estaban del lado colombiano, es decir, los venezolanos, estaban participando. Ahora, si podemos decirlo con mucha más certeza, en esta situación, pues quitaron las barricadas que estaban allí delante y pasaron hacia territorio venezolano y allí lo está deteniendo la Policía Nacional Bolivariana. Ellos allí alegan que es su presidente, que es San Guaidó, que van a liberar a Venezuela. En fin, todo es una situación que tiene un grupo. Detrás de este cordón de la Policía Nacional Bolivariana está el pueblo que se ha venido para acá precisamente para decir Venezuela se respeta. Nosotros queremos paz y se respeta la soberanía nacional. Pero ya tú has contextualizado un poco lo que ha venido ocurriendo. Sin embargo, podemos describirte a esta hora brevemente lo que ocurrió en horas de la mañana. Y es que justamente donde nos encontramos, allí en la cabecera del puente, entraron los dos sarros BNC de la Guardia Nacional Bolivariana de manera veloz por esta entrada del puente internacional. Y la Policía Nacional Bolivariana estaba justo en la mitad del puente y atropellaron al cordón de la Policía Nacional. Justamente ellos pudieron abrirse, pero el primer frente eran mujeres uniformadas. Una de ellas recortó heridas junto a una fotógrafa chilena que estaba allí con nosotros. Del otro lado, ¿qué ocurría? Del otro lado habían hombres, mujeres, niños que querían pasar hacia el territorio venezolano. Que, bueno, los agarró el cierre de frontera y les pedían que por favor los dejara pasar. Pero en medio de ellos estaban esa gente que sí sabía el plan, que sí sabía lo que iba a ocurrir. Cuando vimos entonces pasar velozmente, como te he venido describiendo, a estos dos BNC y los tres guardias nacionales que estaban allí, un teniente y dos argentos que fueron hacia territorio colombiano. Y allí estaba Víctor Fernández y José Manuel Olivares, prófugo de la justicia venezolana. Quienes tenían, según dijo precisamente la gente de la oposición, eran los responsables de las acciones aquí en territorio, en este puente, en el puente internacional Simón Bolívar. Cuando pasaron los militares con sus armas, les dijeron no les hagan nada, ellos son nuestros, son nuestros. Lo que estamos viendo ahorita, Rey, son las imágenes de la gente que al escuchar lo que había ocurrido, se vino inmediatamente a descender a Venezuela, a pasar hacia el puente internacional Simón Bolívar. Y, bueno, la acción de los militares fue retirar los BNC, volver a armar las barricadas que fueron quitadas nuevamente por esa gente, colocar un vehículo, como lo estamos viendo allí, un vehículo cisterna en la cabecera del puente, y la gente sigue llegando y acercándose a la mitad del puente internacional Simón Bolívar para decirles al otro lado, a la gente, que ellos estaban allí para defender el territorio nacional. ¿Qué es lo que estábamos viendo del otro lado, Rey? Bueno, no solamente estaban estos dos opositores que encabezan estas acciones violentas, también estaba Migración Colombia y otras autoridades. Y en cuestión de segundos, Rey, eso hay que decirlo, llegó una ambulancia para ver qué persona había resultado herida. Afortunadamente, esto no ocurrió. Vimos la cara de algunos de ellos que estaban prácticamente desolentados, que no sabían lo que estaba ocurriendo, porque fueron utilizados prácticamente como carnes de cañón allí al frente de esta situación que ellos sabían que iba a ocurrir. Pero además, no había allí ninguna autoridad del gobierno colombiano que le dijera, señores, la frontera está cerrada, y es otro dato importante. Porque si la frontera está cerrada por el lado colombiano, debió haber una autoridad policía diciéndole a la gente, usted no puede pasar al puente. No, estaban sin autoridades colombianas. Y este detalle es sumamente clave en medio de toda esta situación. Ayer a las cinco de la tarde, el gobierno de Colombia emitió un comunicado diciendo que sus fronteras iban a estar cerradas. La pregunta es, ¿por qué iban a cerrar las fronteras si precisamente ellos estaban promoviendo, que iban, como sea, a meter la ayuda, la respuesta a ayuda humanitaria? Fue entonces, cuando en horas de la noche, la vicepresidenta de la República, D.C. Rodríguez, anunció el cierre de la frontera porque precisamente habían serias e ilegales acciones o actitudes del gobierno de Colombia para irrumpir la paz y la soberanía. Y hoy en la mañana nos conseguimos con esta situación lamentable y que pudo haber sido peor, Rey, porque, bueno, se resultó herida una policía y una fotógrafa, pero del otro lado se pretendía también derramar sangre a tal punto que rápidamente, en cuestión de un segundo, llegó una ambulancia, pero afortunadamente no ocurrió nada. Y allí, allí estaba presente, pues, las autoridades colombianas y las autoridades de migración Colombia. Todo eso ha ocurrido en el contexto de denuncias por parte del gobierno de Venezuela de, bueno, crear falsos positivos para inmediatamente generar acciones o una acción de invasión, una acción más fuerte de agresión acá al territorio nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada a lo largo y ancho de la frontera. El pueblo de Venezuela también está desplegado, defendiendo el territorio nacional. Muchos de ellos forman parte de la milicia nacional bolivariana y precisamente es lo que se quiere. Quieren que haya un enfrentamiento entre pueblos porque los chavistas, ¿qué dicen los revolucionarios? Nosotros escogimos a Nicolás Maduro el 20 de mayo. La oposición decidió no avanzar en estas elecciones. Una parte de ella sí, otra decidió abstenerse. Y ahora Nicolás Maduro resultó electo y no pueden decir, porque me da la gana, que ya él no es el presidente. Y hoy precisamente se cumple un mes de la autoproclamación de Juan Guaidó, que se autonombró presidente interino de este país, fuera de la constitución y fuera de cualquier norma democrática de la nación. Así las cosas, así el ambiente. Podemos ver entonces cómo la Guardia Nacional Bolivariana está replegada, está como de segundo anillo de seguridad. En la primera está la Policía Nacional Bolivariana y nosotros, por supuesto, vamos a estar aquí para llevarles a ustedes detalles. Entendemos que también en el lado de Ureña, Rey nos reporta otro de nuestros reporteros, también ha habido escaramuzas, situaciones de enfrentamiento con los llamados guarimberos o de la oposición venezolana del otro lado, en el otro puente de San Antonio del Táchira. Es Ureña, en este municipio, en donde nos han registrado también que ha habido una situación allí entre opositores que quieren pasar la línea fronteriza y que se encuentran en el lado de Ureña con la Guardia Nacional que está restableciendo el orden público y la Policía Nacional Bolivariana. Así las cosas, Rey. Muchas gracias por este resumen actualizado, Madeleine. Vamos a proseguir para seguir poniendo en contexto a la audiencia de Telesur.